Cerca de una veintena de comunidades son beneficiadas hoy en las montañas de Cienfuegos. Inmersas en transformaciones para elevar la calidad de vida y mejorar el fondo habitacional, unido a instituciones estatales es el objetivo por el que trabajan. De igual manera, impulsan el desarrollo económico en el café, principal rubro exportable en el Lomerío. Todo ello quedó evidenciado en el acto por el aniversario 35 de creado el plan turquino que celebraron en la comunidad de Cuatro Vientos. Hoy nos convoca el 35 aniversario de esta sabia decisión, con la alegría además de encontrar en el pueblo cumadayagüense las motivaciones para resultar sede de las actividades centrales por el día de la rebeldía nacional. Ejemplo de ello son los resultados de hoy el turquino cienfueguero que presenta en la salud pública, como muestra de cuánto se ha alcanzado en estos años. En el sector agropecuario ha sido un logro contar con un capital humano, con experiencia en la explotación agropecuaria, sobre todo con una capacidad indiscutible de innovación como lo exigen los momentos actuales. Gracias a tales esfuerzos, el plan de acopio de café en la cosecha 2021-2022, aunque todavía es muy bajo, se cumple al 101%, acopiando 540.5 toneladas, y se ha logrado una semilla de café certificada que garantice el desarrollo sostenible del programa. Las campañas realizadas en los últimos años son alicientes de seriedad y compromiso con los programas de recuperación del café. El reconocimiento a entidades y organismos con impacto directo en el lumerío también trascendió en la cita. Especial connotación tuvo el agasado que realizaron a trabajadores de la salud, quienes mantienen en cero la mortalidad materno-infantil, y lograron la vacunación ante la COVID-19 de todos los pobladores por intrincados que estén los parajes. Un momento especial, un encuentro necesario para estimular a fundadores del programa del Turquino, que desde hace más de tres décadas sirve para que los pobladores y transeúntes disfruten de lo más auténtico y genuino que tienen las montañas en Cienfuegos. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.